Me llamo Israel Flores, mejor conocido como Stone, pues yo tengo pintando desde el 2005, que fue como mi primer acercamiento así con el graffiti, fue algo así muy esporádico, no era así que pues lo hiciera ya de diario, fue con el tiempo así que lo fui tomando ya un poco más en serio. Siempre que salía de la escuela pasaba por detrás de unas bodegas, entonces ahí ya había así como el graffiti así de pandillas y todo eso, entonces era así como que el primer impacto así de que está chido, me llamaba la atención. Este, ya en secundaria ya tenía así conocidos que ya estaban metidos en esa onda, entonces sí tuve ahí como que cierto acercamiento, pero fue hasta la prepa cuando ya fue que agarré un aerosol y salí, o sea como que ya bien en serio, así de que es una misión, así de que salir a bombardear y todo eso. Primeramente el graffiti me abrió como que el camino, si se puede decir así, o sea bueno, ya dibujaba desde niño, pero como que al momento de tú entrar en el graffiti tienes la posibilidad de que te abra el camino a conocer un poquito más de técnicas, o sea, ya últimamente pues he estado practicando con el tatuaje, muy levemente, pero sí he estado tratando de aprender la técnica. Pues lo digital sí me late, pero como que no es lo mío, entonces yo siento que soy como más a lo tradicional, así trabajar con las manos y ensuciarse y todo eso, entonces yo como trabajo más con la espontaneidad, al momento de yo estar dibujando no voy con un tema ya fijo, entonces trato de trabajar más con la improvisación, como para dejar ahí también, es lo que me agrada, de que deja como que ahí la sorpresa de cuál va a ser el final del trabajo. Indirectamente, si estoy diciendo algo o no, como que ahora la gente como que trata ahí de relacionarse, trata ahí como que de relacionarse con lo que tú estás haciendo, trata de encontrarle un significado, pues un algo, un tema, ¿no? Entonces eso se me hace chido porque a pesar de que yo conscientemente no estoy diciendo algo, puede ser que sí llegue a la gente y se relacione con algo que está ahí, pues viviendo, algo que vio y que le gustó, no sé. Estoy tratando así como de enriquecer un poco más la imaginería que hago y todo eso, porque pues siento que puedes comunicarte más fácil o puede llegarle más fácil a la gente si tiene un color más, pues más llamativo, si está más lleno de color, o sea, siento que la gente también lo puede digerir más fácil si es así, de esa forma. Pues de hacer un juego ahí con los colores también para, digo, ir haciendo más completo mi trabajo, ¿no? O sea, digo, no siempre va a ser blanco y negro, o así, o sea, sí me gustaría que esté bien variado. Para mí la calle, pues, pues es la realidad, ¿no? O sea, es la que te dice si estás haciendo el trabajo bien o no, es el crítico, ¿no? De tu trabajo. Creo yo que es el filtro, ¿no? Así más verdadero que pueda ver la calle. Bueno, en mi caso es como que ver mi trabajo en un formato enorme, ¿no? Porque, o sea, como estoy acostumbrado a trabajar en el papel, o sea, al momento de trasladarlo a la pared, pues, pues, es muchísimo más llamativo y es una satisfacción así, o sea, también el ver que la gente lo reciba de manera grata, con piezas, lo tradicional, ¿no? Taxi, todo eso, y pues es también como el, no tanto la evolución de uno mismo, sino como que vas avanzando conforme va avanzando el movimiento también, o sea, tú te vas mutando, ¿no? O sea, conforme va avanzando todo, este, empiezas, digo, con piezas, este, vas mutando a caracteres, a lo mejor figuras, algo abstracto, no sé, entonces ya ahorita, básicamente, yo empecé de piezas a hacer, este, pues, formas más orgánicas, este, no siempre hago, este, abstracto así, pero siempre son como, este, rostros, más me enfoco como que en la figura humana. No, gracias por la invitación, este, se me hace muy bien que estén haciendo, este, que tengan este espacio, que den a conocer, este, las propuestas, este, que están ahorita vigentes en la ciudad. Muchas gracias por la invitación. Este es mi estudio de grabación, este, aquí grabamos bandas, música, de todo, de todo, de todo tipo de música, ¿no? Y, pues, yo rento aquí, y la verdad, este, hay mucho espacio, como podrán ver, este, yo, conociendo a Jocelyn, una amiga, este, que conoce muchos grafiteros, platicando un día con ella, oye, pues, déjame decirle a unos amigos, a ver si quieren ir a pintar, y yo, pues, ahora le encantados, ¿no? Y, y vinieron Neto, Neto Gandú, Neto Zamora, y Doce, y fueron los dos primeros, este, grafitis que se aventaron, y ahorita, pues, está Stone pintando este, este otro, otro grafiti, ¿no? Se me hace muy, me da pena porque, o sea, hay, o sea, hay mucho talento y se ven muy padres. O sea, a mí me encantaría ver, no sé, como, como en Berlín, este, o Nueva York, o en lugares así donde se les da un chorro de apoyo. Pues, yo, ahorita que tengo este espacio, este, en vez de que estén las paredes así solas, pues, 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 me gusta apoyarlos, ¿no? Y si quieren venir a pintar, pues, yo, por mí, encantado, ¿no? Aquí, aquí hay, aquí hay mucho lugar para que pinten, eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!